hola qué tal cómo están todos ustedes esto es tiempo cumplido en esta ocasión vamos a hablar acerca de los 144 mil celiados quiénes son los 144 mil celiados que habla la biblia puede estar siendo tú yo cualquiera solamente dios lo sabe solamente dios conoce nuestro linaje él conoce nuestro nuestra descendencia sanguínea él sabe todo puede estar siendo no solamente judíos sino que también de todas las nacionalidades los 144 mil celiados para el tiempo final que van a estar después del arrebatamiento no te vas a quedar solamente porque te has quedado frío después del arrebatamiento eso no quiere decir que te vas a quedar aquí porque estabas tibio espiritualmente sino que también puede ser que dios tenga un plan un propósito para tu vida en los tiempos finales esto es tiempo cumplido vamos a hablar acerca de los 144 mil celiados los 144 mil celiados en el libro del apocalipsis dios arroja luz sobre el fin de los tiempos de la humanidad es verdad que no se nos dan todos los detalles con precisión sino sólo una serie de trazos son rápidos que nos sirven para perfilar los importantes acontecimientos que van a tener lugar en nuestro mundo cuando el señor jesucristo vuelva por su segunda vez en gloria para establecer su reino de paz y juzgar a este mundo por todo eso es importante estudiarlo con atención y precaución apocalipsis 6 12 dice miré cuando abrió el sexto celio y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar los primeros son grupos de sellados es descrito como un grupo específico formado por 144.000 mientras que los segundo grupo son una gran multitud la cual nadie podía contar apocalipsis 7 9 el grupo de los 144.000 están en la tierra y son sellados para ser librados del juicio de dios que ha de venir con la apertura del sexto celio a diferencia de ellos el segundo grupo está en el cielo delante del trono y en la presencia del cordero y se nos dice que han salido de la gran tribulación probablemente después de haber sufrido el martirio la razón por para ellos es porque todos los creyentes hemos sido sellados con el espíritu santo aunque haya muchos que los nieguen el pasaje nos nos habla de israel y se mencionan específicamente 12 de sus tribus cada vez que en la biblia aparece una lista de las tribus de israel siempre hace referencia a los descendientes físicos de israel o sea del pueblo judío y que aquí no hay ninguna razón para hacer una excepción e interpretarlo de una forma alegórica se sabe muy bien que el estado de israel hoy en día por ley en su constitución nacional deben leer la torah las santas escrituras desde muy niños en israel hay colegios enteros que se dedican a estudiar y escudriñar las sagradas escrituras y de allí salen los rabí los maestros los judíos ultra ortodoxos entregados a dios desde ya muy jóvenes vírgenes que dedican sus vidas a la torah la santa palabra de dios la pregunta es dios entonces se va a proveer de estos varones de aquí saldrán la mayoría de los 644 mil sellados para pensarlo no también sabemos que son siervos de dios este vuelven a aparecer cantando un cántico nuevo y se nos dice que de ellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para dios y para el cordero y en su boca no fue hallada mentira pues son sin manchas delante del trono de dios podemos decir por lo tanto que son creyentes fieles en el señor jesucristo y que judíos creerán en el evangelio de jesucristo en esos tiempos pero hay un dato para estar para no perderse muy de esto que estamos tocando y ser parte del segundo grupo y ser primicias para dios antes debieron pasar por tribulaciones la pregunta es entonces la iglesia de cristo sufrirá la tribulación pues sí la respuesta es sí entonces como se explica no la multitud incontable de todas las naciones tiene que pasar primero por un martirio para llegar a ese lugar no solamente serán judíos pues sólo dios sabe y conoce nuestra descendencia y linaje de hasta mucho más de la cuarta generación quien sabe usted que me está escuchando o yo descendemos de algún alguna tribu de israel y seremos de esos días en esos días celiados y ser parte de los 144 mil no necesariamente tal vez bueno te quedes después del rapto el señor no te haya no te haya llevado en el arrebatamiento ni cristo no te lleve en el arrebatamiento a su iglesia muchos cristianos se quedarán por fríos claro por supuesto y tibios espiritualmente pero qué tal si está en entera voluntad y mayordomía y soberanía de dios y en sus planes divinos para tu vida y cumplir un propósito específico para esos días en proclamar su palabra en los tiempos finales en de angustia ser testigo ocular de los juicios de la humanidad en llevarte hasta los más últimos minutos de tu vida y entregarle a dios hasta tu propia vida pero él no va a permitir que tu alma se pierda siempre y cuando le seas fiel hasta el fin porque en esa vida en esta vida no la entregamos todos no es cierto y nos faltó rendirse cosas que quedaron pendientes y algunos el señor pulirá como oro refinado para llegar a ser aceptos en su reino bueno quizás es muy cruel y muy seguro lo que estoy hablando pero debemos pensar así que esto va a pasar no que puede estar siendo voluntad de dios mismo para que escuchemos esto y tengamos muy en cuenta les dejo un detalle no menor con el tema que hemos tocado sabían ustedes que algunos lo que vivan y estén vivos y se hayan quedado después del rapto algunos no morirán sino que sus cuerpos carnales serán transformados y glorificados directo a pasar a vivir los mil años más en esta tierra con cristo lo sabían eso bueno se los dejo para que lo medite bueno porque en esta vida bueno ya sabemos que al señor le debemos mucho ya lo dijo antes él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento